Las herramientas tecnológicas ya no son una herramienta de lujo, ahora son una necesidad que necesitamos todos. Antes esto era un sueño que teníamos nosotros, tener un computador en nuestras manos para hacer diferentes cosas. Pero ahora, gracias al alcalde y la Ministeria de la TIC, esto es un sueño hecho realidad. Muchas gracias. La entrega de este computador es súper importante para nosotros y para todos nuestros compañeros, ya que muchos tenemos dificultades para estudiar, para tener una buena conectividad en la vereda, y pues gracias a esos computadores vamos a poder desarrollarnos mejor en el ámbito del colegio y pues obviamente salir más preparados del colegio y pues tener un mejor futuro. Tenemos 200 estudiantes beneficiados de esta gran herramienta educativa para que ellos puedan asegurar su futuro. Nuestra mayoría de estudiantes son de las veredas aledañas a nuestra institución educativa, personas de muchas necesidades y que aspiran a salir adelante, a asegurar su futuro, así como nosotros siempre se lo planteamos en nuestra institución.